Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo En esta edición compartimos el testimonio de Carlos Ulchak, Martín García Fernández y Walter Orodá Participamos de la tercera feria de productos locales realizada en la Sociedad Rural de la Ciudad de La Bulaye En esta oportunidad dialogamos con Carlos Ulchak Cuando se hizo la promoción a Pícola justamente es una de las actividades que empezamos de cero con muy pocas colmenas 15 colmenas en un año y allá el quinto año estábamos manejando 1.400 colmenas Fue un lapso de tiempo interesante realmente valía la pena porque la producción era importante después con la sojización y todas estas cosas fue un desastre y creo que sigue siéndolo en el momento estoy ya retirado de la actividad pero por lo que veo es bastante difícil la situación en este momento y más los precios de hoy en día Una actividad que también va regida por los valores internacionales por las actividades que tiene más ponderancia en el país en el momento va movilizándose según la economía de la situación Sí, sí, lo malo en esto es que el productor no tiene un panorama claro a futuro nunca sabe lo que va a pasar el próximo año o sea que hay una variación de precios muy importante de valer un dólar a llegar a valer tres y estas cosas desorientan al productor porque no puede trabajar de esa manera Carnes Prevéen 1.500 millones de dólares adicionales para 2017 por exportaciones La producción de todas las carnes alcanzará un total de 5.9 millones de toneladas en 2017 marcando un nuevo récord histórico Recuperación La industria comenzó a mostrar signos de recuperación en noviembre Así lo demuestran los informes de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y Orlando Ferreres y Asociados Dialogamos con Martín García Fernández Presidente del Foro Argentino de Genética Bovina sobre las diversas acciones que se realizaron desde el foro Fue un año muy productivo y esperamos que sea el despegue para muchos aspectos de evaluación de la genética en Argentina para ligarlo finalmente con temas comerciales que interesan a los productores ¿no es cierto? En uno de ellos les puedo comentar que el foro que está integrado por todas las asociaciones de criadores de carne más los centros de inseminación, más los transferencistas, más la Sociedad Rural Argentina por primera vez estamos en camino de hacer un convenio con, ahora les voy a explicar que es UBATEC, el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería probablemente el IPCBA y el Ministerio de Ciencia Técnica de las Universidades para armar una red nacional de evaluaciones en temas genéticos el primer punto a desarrollar sería eficiencia de conversión o consumo residual que es de vital importancia desde el punto de vista económico en las elecciones es evaluar que animal y poder seguirlo desde el punto de vista de la genómica tiene, convierte más alimento en más carne o menos alimento en más carne y de esa forma abaratar los costos de producción es un ejemplo de todo lo que se puede hacer creo que es interesante comentar que es UBATEC UBATEC es una sociedad anónima que es una incubadora de empresas es decir, busca relacionar a los investigadores de las universidades particularmente la Universidad de Buenos Aires pero también otras con actores del punto de vista comercial en nuestro caso con las asociaciones de criadores de manera tal que esos recursos puedan potenciarse en proyectos concretos nos está apoyando y nos ha propuesto empezar con estas evaluaciones y estamos trabajando en eso y el objetivo a largo plazo sería poder incorporar otras evaluaciones con impacto comercial que así como un productor compra una bolsa de maíz con determinados eventos apilados que le significan un retorno concreto lo que ya existe que son las devs, las evaluaciones se puedan mejorar y complementar con esta nueva tecnología somos muy optimistas porque hoy hay receptividad los funcionarios quieren integrar lo que es público y lo privado y bueno, hay que trabajar para eso pasa que los productores de carne todos vivimos pensando que lo que nos va a salvar es el precio y el mundo no funciona si el mundo funciona que cada vez se produce a menos valor más unidades entonces, cuando vienen los ciclos a buenos precios bienvenido sea y aprovechémoslo pero lo realmente importante es ser eficiente agregar valor en cada punto, sea en el manejo del forraje sea en la elección de una raza, cual fuera y sea en la productividad de sus animales en lo reproductivo, en lo productivo no hay otro camino el que crea que mágicamente un día lo suyo va a valer y va a sobrevivir está equivocado, va a ser absorbido por otro hay negocio, pero hay negocio si uno es eficiente y agrega valor y en eso la genética tiene una pata muy importante para dar no va a ser lo mismo tener, llamémosle una bolsa blanca que sería un animal sin ninguna información sin ninguna información que aquel que tenga un rodeo valorizado con datos concretos para ese lado vamos y el último mensaje sería a los criadores de cualquier raza que se acerquen a las asociaciones Cabaña El Porvenir ganó el premio al mérito otorgado por la asociación Brangus a nivel nacional es por eso que dialogamos con su titular Walter Orodá y bueno, volvimos a repetir por tercer año y bueno, realmente no ha sido fácil pero nos deja muy contentos tercer año consecutivo tercer año consecutivo con el primer premio a ver Walter, esto hay que decirlo, ¿no? es una suma de puntos no se logra asistiendo a una exposición y obteniendo un animal calardonado es una suma de cucardas sí, en realidad se computan cinco exposiciones las dos mejores actuaciones en cada una de ellas y por supuesto, sin repetir animales así que bueno, es un poco habla de la consistencia de lo que estamos haciendo y bueno, esperemos seguir el mismo camino yo diría que este es el tercer año el tercer gran año del Porvenir, ¿no? una cabaña realmente joven, nueva pero a la que le pusiste muchísimo entusiasmo y claro, todo tu esfuerzo inclusive económico sí, realmente es una pasión una pasión de toda la familia así que estamos todos inmersos en este proyecto y bueno, y en una zona difícil así que creo que estamos con el Brangus en la zona donde debe estar el Brangus y bueno, los resultados nos están acompañando lamentablemente hay gente que dice claro, pero los cría en Córdoba contémosle un poquito cuáles son las características de ese campo en la provincia de Córdoba sí, en realidad estamos en el noroeste de Córdoba muy próximo a las Salinas más o menos a unos 10 kilómetros tenemos, es una zona bien árida con un régimen de lluvia medio de 400 milímetros donde también se destacan sus altas temperaturas hemos tenido la semana pasada varios días con temperaturas mayores a 40 grados y por supuesto no se pueden hacer pasturas la única adaptada que tenemos es el gato y cuando llueve más de 450 porque si no también se complica y bueno, en una zona donde está prohibido cualquier tipo de intervención así que reciente comentaba que la primera lluvia importante han sido 20 milímetros y la hemos tenido el día de ayer veníamos prácticamente con una situación de pleno invierno Aranguren el campo debe pasar de ser un consumidor a ser un prosumidor de energía el ministro de energía lo aseguró en el marco de un encuentro donde varios funcionarios debatieron acerca del agro que viene dentro de la Argentina que viene tambos mejoran las perspectivas para el 2017 afirman que es clave que el precio de la tonelada de leche en polvo ronde los 3.500 dólares y aumente el consumo interno llegará gente del campo traerá noticias del monte si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres sabedores sabedores siderales del tiempo y la vida inscribido que la gente no se sitúa